Vamos a regreso con más de nuestro programa y sin duda el Ecuador entero está conmocionado porque definitivamente en la actualidad es motivo de preocupación el tema de la extinción de especies. Es larga la lista de animales que los humanos no volveremos a ver jamás. Pues lamentablemente personas indiscriminadas se han encargado de exterminarlos poco a poco. Una de las especies en peligro es el cóndor. Por ello ha causado revuelo a la noticia del asesinado de una de estas aves en la provincia del Azuay. A esto se ha unido la indagación que provocaron las fotografías que circularon en redes sociales con venados casados en páramos protegidos. Y hace pocos días frente a estos hechos existen leyes y sanciones. Así que conozcamos un poco más de cerca de estos casos y la ley para que los proteja. En el país ha causado indignación la noticia sobre el cóndor asesinado en la provincia de la Azuay. Una especie en peligro de extinción, al igual que varios animales que habitan los páramos de la zona. Por ello para protegerlos existen leyes. El artículo 437 del Código Penal establece que El que case, capture, recolecte, extraiga o comercialice especies de flora o fauna que estén legalmente protegidas será reprimido con prisión de uno a tres años. La identidad del posible autor del hecho está plenamente establecida, pero hasta el momento no ha sido ubicado. Estuvimos en el sitio viendo si es que se le podía localizar al presunto infractor, pero lastimosamente el señor había huido. No obstante, existe la determinación de sancionar como corresponde al agresor, que además ha sido señalado como el autor de otros atentados contra la naturaleza. Nosotros tenemos otro proceso administrativo contra el presunto infractor por quema de páramos. Mientras tanto, en días pasados, varios ciudadanos se sintieron conmocionados frente a las fotografías difundidas en redes sociales de venados muertos por cazadores que luego fueron exhibidos como trofeos. Esta es otra especie protegida, por lo que el presunto autor ha sido citado a comparecer. Aunque estos hechos son sancionados por las autoridades, lo importante es que los ciudadanos tengamos conciencia sobre las implicaciones de los mismos, ya que atentar contra el medio es atentar contra nosotros mismos.